¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian del Giorgio, soy el creador del método de alta enseñanza llamado The Secret Key para tecladistas, Artista Core España y Soportes Stay. En el video de hoy te voy a estar enseñando todos los modos griegos de una forma definitiva, aplicada, rápida, directa, al hueso. Mira, comenzamos ya. Tenés que tener en cuenta que estamos en la tonalidad de 2. El modo jónico es igual al modo mayor. Por otra parte tenemos el modo eólico que es exactamente igual al modo menor. El próximo es el modo mixolidio y nos vamos a encontrar con las siguientes alteraciones. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y un bemol siete. Significa que si querés improvisar sobre un do mixolidio tenés que tocar las notas que contiene la escala de fa mayor. El próximo es el dórico y vas a encontrar los siguientes grados. Primero, segundo, bemol tres, cuarto, quinto, sexto y bemol siete. Significa que si querés hacer algún tipo de improvisación sobre un do dórico vas a tocar las notas que contiene la escala del sol menor. El próximo es el frigio y ahí vamos a tener las siguientes alteraciones. Primera, bemol dos, bemol tres, cuarta, quinta, bemol seis y bemol siete. Significa que si querés tocar algo sobre un do frigio vas a tocar las notas que contiene la escala de fa menor. Quedan dos. El próximo es el locrio y ahí vamos a tener los siguientes grados. Primero, bemol dos, bemol tres, cuarto, bemol cinco, bemol seis y bemol siete. Significa que si querés hacer algún tipo de improvisación sobre un do locrio vas a tocar las notas que contiene la escala de un re bemol mayor. Y el último es el modo lidio. En el modo lidio nos vamos a encontrar con los siguientes grados. Primero, segundo, tercero. Una cuarta aumentada, una quinta, una sexta y una séptima. Significa que si querés tocar sobre un do lidio vas a tocar las notas que contiene la escala de sol mayor. Esta es la forma más simple, fácil y directa que encontré para que puedas entender y aplicar los modos. Trata de hacer un mapa. Esta es la sugerencia. Hace un mapa con todos los tips que yo te di. Por ejemplo, si querés improvisar sobre un do mix o lidio tenés que tocar las notas que contiene la escala de fa mayor. Así con el resto de los modos, hacete el mapa con todas las tonalidades, anótalo, hace tus propias referencias y siempre, siempre la intención es que puedas incrementar tu mensaje musical. Cualquier duda que tengas la dejas por acá en las cajitas de los comentarios y yo con muchísimo gusto estoy ahí para responderlas. Te agradezco por mirar el video y nos estamos viendo en el próximo. Un gran abrazo.